Creí que volverías como a las 11 Dije que vendría más tarde Asumí que vendrías más tarde Si hubieras vuelto, sería más tarde Bueno, ya vine, ¿sí? ¿Esto es escombro? Solo quería... entrenar Es relajante ¿Sabes lo que opino al respecto, Bo? Entiende, no deben saber nuestra identidad El edificio iba a caerse de todas formas ¿Qué? ¿Tiraste un edificio? Se incendiaba, la estructura se dañó Iba a caerse, creí malo Sí, es algo malo, Bo Poner a tu familia en riesgo Para que revivas tus días de gloria es algo muy malo Revivirlos creo que es mejor que negar que... No me conviertas en el enemigo Tú conoces la razón de eso Porque él sería impresionante ¡Esto no es respecto a ti! Sal de ahí, Nash Sé que escuchas Ven acá Sí, salgan los dos Afuera Salgan ya Salgan ya Gracias.